Buenos días Hola ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues soy preguntas y respuestas ¡Preguntas y respuestas! Soy... ¡Olé! Soy nuevo, soy nuevo Luego se va, se pone nervioso Pero bueno, vamos a ver qué tal sale Venga, empezamos Empiezo yo a hacerle Bueno, Yara Per, Alba de las Heras María Cris, Silvia Fuentes Angélica Pink y Marta Cruz Nos preguntan María Preguntas Seguro que alguna más nos lo pregunta Pero hemos intentado hacer una recopilación Y si nos dejamos algún nombre por el camino Lo sentimos Pues nos han preguntado que cuántos años tenemos Cuántos años llevamos juntos Y dónde vivimos Bueno, año yo... Yo 35 Bueno, yo 34 34 El día 27 de mayo cumple los 35 Me queda nada para cumplir los 35 Y yo... Y yo 39 Bien cumpliditos Que son del 3 de febrero Sí, exacto Así que otra pregunta que nos habéis hecho es ¿Qué signos somos? Él es Acuario Yo soy Géminis Y Oscar y Héctor son Géminis Estás con 3 Géminis Tirro de Aro ¿Cuánto llevamos juntos? Pues llevamos casi 18 años El 5 de mayo hacemos 18 El 5 de mayo hacemos 18 12 casados y 6 de... No... 2 de novios y 6 de casados Sí Y... ¿Y dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? En Madrid Somos madrileños Beatriz García Viude Nos pregunta ¿Cómo empieza tu andadura por YouTube? ¿Qué piensa tu familia y amigos de ello? Nuestra andadura Porque yo... Digamos que soy la cara Pero él por detrás Haciendo un fin ¿Cómo empieza? Pues mira Yo creo que empezamos porque... Pues a raíz de Instagram Porque en Instagram Pues íbamos contando un montón de cositas de Héctor Y nos encontramos con una comunidad así muy grande Y la verdad es que nos daba un poco de rabia Que en Instagram íbamos haciendo como medio mini vlogs ¿No? Explicando un montón de cosas y tal Y en Instagram cuando pasan las fotos ya Como que se quedan como muy abajo Y si no vas específicamente a la foto Como que se ha quedado perdido Y bueno Pues vamos a abrir el canal Y contamos un poquitín ahí Cositas en el canal Y al menos es un poco más atemporal No... No se pierde tanto Sí, se queda ahí como en búsquedas Incluso te pueden seguir Y la verdad es que tú hacías muchos stories Que... Sí Que estaban muy bien Y yo creo que merecen la pena que... A las 24 horas se borraban Y te daba pena Y la verdad es que luego te ibas a encontrar Con un montón de gente que te iba contestando y tal Y bueno Y luego... ¿Nuestra familia qué piensa? ¿Nuestra familia? Al principio pues... No sé Pues flipó un poco, ¿no? En plan de... Bueno, todos éramos ahí Estábamos a la expectativa de ver qué podía pasar Ah, pero bien Nos apoyan Pero todos nos apoyan, la verdad Sí Piensan que bueno Es que estamos haciendo bien Es un hobby Otra pregunta Verónica García nos pregunta ¿Qué planes tenéis de futuro con el canal de YouTube? ¿Realmente se puede vivir de esto? Pues yo creo que no Vamos, esto es un hobby Como otro cualquiera Pero nosotros pues... Nuestros planes con YouTube es Que YouTube nos dé lo que nosotros le damos a él Quiero decir que nosotros lo tenemos como hobby Vamos subiendo vídeos Nos gusta mucho subir vídeos Nos gusta mucho la edición Sobre todo a él que le encanta editar Pues bueno Pues oye Pues según la acogida que tenga Pues bienvenida sea Pero nuestra idea no es vivir de ello Muy poca gente vive de YouTube Y eso no puede ser una meta Que tienes luego colaboraciones O puedes hallar Pues ya hay que ganes algo de dinero Pero yo lo veo difícil Nuestro gana es muy pequeño Luego también nos pregunta Magenta Oscuro Que ¿Quién de los dos es más positivo? Bueno, esto es rápido Ella Ella es súper positiva Ya os lo digo así Sencilla la pregunta Es otra herencia que me dejó mi abuela ¿Veis? Es que mi abuela mola un montón Luego Mercedes FCB Nos pregunta ¿Cómo se hubiera llamado Oscar y Héctor Si fueran niñas? Pues también es fácil esa respuesta ¿Cómo se llamaría? Laura Laura Que solamente elegimos Laura Y fue niño Y entonces cambiamos a Oscar Y entonces dijimos Bueno, pues si Héctor es niña Será Laura Y como era niño Pues es Héctor Así que Laura Otra pregunta Macer Arriaga Nos pregunta ¿Cuánto tiempo llevará Héctor el casco? Bueno, nos lo han preguntado Yo creo varias personas Varias Si nos olvidamos ¿Algún nombre? 18 meses Hasta los 18 meses En realidad hasta que le cierre La fontanela Bueno, eso Bueno, sí Es que hay niños que le cierra antes Si el médico ha hecho eso Que puede llegar a los 18 En torno a los 18 Pero bueno, pues oye Si le cierra a los 20 Pues a los 20 Si le cierra a los 15 Pues a los 15 Cuando le cierre Tamadri nos pregunta Que si los hijos Conseguiréis que unen o desunen Y luego otra pregunta Nos formula es ¿Os habéis sentido presionados O criticados Por pasar tiempo a solas En pareja? Bueno, esto último No, yo creo que no Al revés Siempre que hemos dicho Que nos hemos ido A algún lado Solos y tal La gente Ojo, pues que necesario Es estar Mis padres Bueno, encantadísimos De que nos vayamos Y dediquemos un poco De tiempo juntos Bueno, los tíos también Que decían que no Tal ¿Y los hijos Consideréis que unen o desunen? Pues yo aquí tengo una opinión No sé Sí, desunen Yo creo que Tienes que estar Muy, muy unido Y conocerse muy bien Y tal Para que no desunan Porque puede ser Tener un hijo Puede ser un punto de inflexión Bastante Más un hijo con problemas Como ha habido el nuestro Un hijo con problemas más aún Que tienes que tener muchos cimientos Llevan muchos años juntos Y bueno Llevan muchos años juntos Y bueno Es verdad que Es un trago Hemos afrontado Todo muy bien Pero Tienes momentos Y ratitos malos Muy malos Rosa Ángeles Mar Banzano Martí Nos pregunta Nuria ¿Volverás a trabajar? ¿Cuáles son sus planes a futuro Como pareja Padres Y desde un ámbito profesional? Pues yo espero que sí Por favor Cruzad todas dedos Porque en septiembre Empiezo a buscar trabajo Yo creo que sí Yo me encuentro muy positiva En cuanto a encontrar trabajo ¿Tus planes de futuro? Pareja Padres Planes de futuro Desde un ámbito profesional Bueno A mí me gustaría encontrar un trabajo Que Que la jornada me dejase Ya sabéis Lo típico Pues compaginar Trabajo Y Y crianza de los niños Pero sí que me gustaría trabajar Y él pues Poco cosa tiene Con respecto al trabajo Es lo que hay Yo trabajar Poco puede hacer Luego Princesita Auri Azul Nos pregunta ¿Cómo haces para siempre amanecer De buen humor? Es positiva Ella es positiva Es así Soy así También me enfado a veces Pero oye Soy así También se enfada Soy así También se enfada María José HC ¿Cómo afrontáis ese problema de Héctor? ¿Y si eso supuso una traba En la relación de pareja? Hombre Una traba No 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 fue Lo único Fue un bache Y hubo momentos Duros Yo creo que Oscar también Nos abrió un poquitín De camino con esto Porque La verdad es que Lo hemos llevado Asombrosamente bien Sí El tema Bueno Oscar al final también Tuvo algún problemilla De desnutrición Que tuvimos que ingresarle A los pocos días de vida Y tal Pero no ha supuesto una traba Para nosotros El una que es a las cintas Nos pregunta Si os viesen a elegir Entre volver al pasado Para ver a vuestros seres queridos O que Héctor ya no tuviese que llevar casco ¿Qué elegiríais? Yo darle un beso a mi abuela Y un abrazo Y robarle su olor para siempre Porque se me empieza a olvidar su olor Y su voz Así que Llevar el casco es algo Yo creo que Bueno Que se pasan unos meses Es temporal Y hasta lo otro Sería algo que no es posible Hacer Y bueno ¿Habéis dado cuenta Que hemos dejado Las preguntas más repetitivas Y con más salseo Para el final? ¿No? Como un top 3 Un top de preguntas Que lo habéis hecho un montón Sí, sí, sí Nada Que os decía eso Que Viajar a Andalucía A España A Estados Unidos Pues sí Nosotros somos muy viajeros Son muy viajeros Y conocemos todo Lo que nos he preguntado A Estados Unidos México lo conocemos Nos gustaría conocer Sudamérica O sea Argentina Chile Chile Sí, Chile Tenemos una amiga Ahí en Chile Que nos deja hasta una casa Y todo Brasil Uruguay Paraguay O sea Yo creo que estamos esperando Que Héctor remonte un poquitín Y que Colombia Empiece a encontrar Encuente de trabajo Y vayamos un poquitín más holgados Y empezamos a retomar los viajes A Óscar nos le llevamos con 7 meses A Miami A Orlando Y nos hicimos un crucero por el Caribe También estuvo en Portugal ¿No? Sí, en Francia Ha estado Nos recorrimos Francia Con una caravana Con 9 meses En fin Bueno, Héctor nos lo ha puesto Un poquitín más difícil Porque tiene un montón de médicos Y tal Hemos tenido que parar Completamente Hemos parado un poquitín Pero vamos Estefania Ochova Nos pregunta Que Hola Bueno, te pregunta Hola Nuri Mi pregunta es ¿Cómo ha cambiado tu vida Rutina después de la llegada Del bebé Héctor? En realidad Mi rutina y mi vida Cambió cuando llegó Óscar Porque digamos que Empalmado a Óscar Con Héctor Y tampoco ha cambiado tanto Es cierto que Óscar El pobrecito mío No tenía que ir tanto A especialistas Y a hospitales y tal Pero yo me dedicaba Plenamente a Óscar Y ahora pues dejo Un Nada Tres o cuatro horillas A Óscar en la guardería Y estoy con Héctor O sea que tampoco El cambio Cambio vino Con Óscar O sea que tampoco He notado mucho El cambio con Héctor América Danae Sánchez Rocha Creo que es una persona ¿Cuántos años hay diferencia Entre tú y tu hermana? Ah cinco Nos llevamos cinco años Y él y su hermano también Cinco años Pilar Conde Nos pregunta Hola ¿Qué marca de leche de inicio Dices a tu niño? Hemos probado de todo Ahora mismo estoy con Blemil y Novalac Premium Pero Victoria Pena Nos pregunta Que si no vamos a hacer Quedada con Con fans Del canal Pues Nosotros Somos un canal Yo me tomo un café Con quien queráis Pero fans Y quedada Me suena como más De otros canales Y de otra gente Más top Sí Nosotros Nos tomamos un café Cuando queráis Somos bastante humildes En casa Venís todas a casa Venís a casa Hombre Abrimos el ala norte Y luego Carla Contreras Vargas Pregunta ¿Cómo se tomó Oscar En la llena de su hermanito Héctor? ¿Y qué reacción tuvo? Un poco rara Fue un poco Tuvo celo Bastante celo Los dos al principio Estaban muy Uy esto Cuando vio que no lo devolvimos Que ya esto era En serio O sea que Un poquito Mal mal A mí me castigó Por completo Era todo con papá El primer El mes de paternidad De Sebas Fue todo papá Papá Cuando yo había estado Con él Hasta que nació Héctor Había estado 24 horas con él Es que me dediqué a él Pero claro Yo creo que noto Jolín Ha venido otro niño Y mi madre Está todo el día con él al pecho En hospitales También En hospitales Debió ser duro para él Sí Lo llevó bastante mal Yo recuerdo Es más Yo me considero Una tía bastante hecha Para adelante Y no No he solido tener problemas Con estas cosas Y yo veía Que cuando él Se iba a incorporar A trabajar Me daba pánico Quedarme con los dos Pero por la actitud De Oscar Porque lo llevó Bastante mal Y todavía aún tiene Algún ramalazo Que el pobre Claro Pues normal Le hemos destronado Y bueno Aquí vienen Las tres preguntas top No sé si están en orden Pero bueno Vamos a empezar Os digo La más top La más top Y seguro que nos olvidamos De gente Ah sí, sí, sí Bueno, seguro Anita, Candela, Paniagua Aitana Saith Saith Silvia Fuentes Enedit Paula, Yanire Etcétera Nos olvidamos de gente seguro Seguro A ver ¿Queréis tener otro bebé? No No Para nada Nada, nada Sería lo Lo hemos pasado bastante mal Muy mal Con este Con Héctor Creo que no podría Superar la incertidumbre De otro embarazo Por saber si pudiera pasar bien O salir bien O salir mal Creo que no podría superarlo Creo que todas mis fuerzas Las he echado de Héctor Ya No me queda más Sí, sí Aparte que requiere mucho Ya no es solo El tener o no tener Sino que es un niño Que actualmente Muría va Todas las semanas Dos o tres veces Y a veces más De médicos Y hospitales Con lo que eso conlleva No es irte a una hora Sino que puedes estar esperando Citas Etcétera O sea Hombre Que hay gente que tiene niños Muchos más dependientes Y luego tiene otro Después Oye Que me parece totalmente admirable Pero bueno Nosotros nos queremos Dedicar más a viajar Y a vivir un poquitín más Este parón que hemos hecho Sara Ramio Carla García Nerea Ortega González Elena Martínez Verónica Rodríguez Etcétera También Nos preguntan Varias preguntas sobre Héctor Que si Héctor lleva casco Desde hace mucho tiempo O poco tiempo Que si Le tienen que operar De más cosas a Héctor Y por qué usa parche En los ojos Bueno Los parches Yo soy optometrista ¿Vale? Que no sé si lo hemos respondido También nos habían dicho Es que está aquí Ah vale Vale, vale Bueno Pues eso Bueno Lo de que Que Héctor usa parche Lo digo yo Porque tiene un poco De hipermetropía Y tuerza un poquito el ojo Tiene estradismo ¿Vale? Pero solamente es media hora Al día Cada ojo Y luego lo de que Héctor Que lleva con el casco Desde hace mucho tiempo O poco tiempo Pues mira Se lo pusieron después de operarle Yo creo que eran cuatro meses Sí Lleva Tiene diez Lleva pues seis meses Lleva más tiempo de su vida Con casco que sin casco Sí Lleva seis meses Y le quedan pues Pues mínimo Otros tantos O más incluso Que si hay que volverle a operar más Pues Ojalá que no O sea Hay una pequeña posibilidad De que Cuando acabe el tratamiento del casco Y se le haya cerrado la cabeza No haya quedado del todo bien Y sí Habría otra posibilidad de operar Y esta vez En forma de diadema A abrir y a reconstruir la frente Pero nosotros Cruzamos dedos Y pensamos Somos muy optimistas Y pensamos que Tal y como está yendo La progresión de la cabeza de Héctor Pensamos que no Pero Nos preguntasteis Nos habéis preguntado Giovanna Sueiras Laura Domi Carmen Estetbur Sonso Y Romvera Perdona Romverona Frutos Tomándonos un saludo Porque Nos comentas mucho Perdona Sí ¿Cómo os conocisteis Sebas y tú? Y luego ¿Qué más preguntas? Y luego otra pregunta Así muy destacada Que no hemos apuntado Los nombres Es ¿Qué había estudiado Sebas? O ¿En qué trabajabas? Bueno Yo soy óptico-optometrista Con lo cual Ha estudiado Óptica Y luego Nuria Ah bueno Yo soy técnico de recursos humanos Yo he estudiado Relaciones laborales Es que me está llegando el sol Sí ¿No? Sí Yo he estudiado relaciones laborales Y luego hice la superior de ciencias del trabajo Bueno Me encaminé un poco a los recursos humanos Y soy técnico de nómina Sí Busco trabajo en septiembre Diplomada y licenciada Diplomada y licenciada Vale Y como nos conocimos Pues nos conocimos Bueno Cuéntame Él era de los mayores Del grupo de los mayores Y yo era de las pequeñas Pues nos llevamos cuatro años Y él era El amigo del hermano De una amiga mía Bueno Casi nada Casi nada Y coincidimos Y tal Empezamos a salir por ahí Con el mismo grupo Y me gustó mucho Nuria A ella no le gustaba Pero la conquisté No Qué broma No Sí Le hacía gracia Y de hecho El amigo De él Y mi amiga Todavía seguimos teniendo Contacto con ellos Y deben de alucinar Claro Bueno O sea No nos lo hemos hablado nunca ¿No? Porque ya como que están Muy acostumbrados a ¿Quién es? Pues Vero y Julián Ah Vero y Julián Bueno Vero, Julián Si nos veis Pues sí Sí Nos conocimos ahí Y bueno Deben de alucinar Tanto como nosotros Porque nadie pensaba Que todo eso que salía Yo fíjate Muy jovencitos Son 18 años Yo tenía 21 16 pero justo cumplía 17 ese mismo mes O sea Fijaos Bueno el 5 de mayo 5 de mayo Y yo cumplía el 27 de mayo los 17 O sea Que es el mismo día que nos casamos Ya de paso lo cuento Nos casamos el 5 de mayo Es verdad Hicimos la gracia y nos casamos el 5 de mayo Así que tenemos un aniversario Bueno pues son todas las Hala mira hemos respondido otra pregunta que no nos habéis hecho Estas son todas las preguntas que hemos podido hacer Y esperemos que no sea muy largo el vídeo No sé cuánto saldrá Esperemos que no os haya parecido un tostón A nosotros nos ha encantado contestarlo Si a mi se me hace un poco raro De todas maneras Yo no estoy mirando Todo lo has hecho muy bien No hemos cortado casi nada Si no Bien Dame un like Hasta se ha peinado Si lo ha hecho bien No me he puesto a gorra Si no la llevo Que nada Pues que si os ha gustado Nos dais un like Y si queréis saber un poquito más Pues otro día Hacemos otro Os os tomamos ese café Ah yo decía Suscribiros Que siempre dices Suscribiros Y darle a la campanita Vale Adiós Adiós Adiós